¿Qué? ¿Estamos en partida? ¿Dónde estamos? Gracias, Álvaro. ¿Estamos en partida de la música? El Sápone para el disco. ¿Pero no estamos haciendo Nikita's Night? ¿Dónde estamos? No sabemos. ¿Estamos en partida? ¿Estamos en partida de la música? Estamos con los dos Bartz y nosotro Bartz Andesan, Andesan, Andesan Andesan, Andesan Andesan, Andesan Hay una taza ahí ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! Lo bloque pegó ¡Es muy bueno por aquí! ¿Quién pegó? ¡Qué bonito! ¡Lady, ¡Lady! ¡Lady! ¡Ladie! ¡Lady! ¡Ladie! 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 ¡Gracias ¡Ladie! Lo tiré, lo tiré, lo tiré No, lo tiré, lo tiré Con el arco Lo tiré, lo tiré Demuestra, ataco, demuestra Sí, me muestra No, sí, qué es No, sí Supe está arriba, man No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Pongue No Pongue 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 Sí, ya vi, Candy Pongue Pongue Venga Ven acá ¡Venga, venga acá! Pero pongo el bloque rápido, hombre. ¡Pero pongo el bloque rápido, hombre! ¡Pero pongo el bloque rápido! ¡Pongo un 450, hombre! ¡Se muere, se muere! ¡Si, se muere! ¡Pongo el botón de aquí! ¡Pongo el botón de aquí! ¡Pongo el botón de aquí! ¡Aubi! ¡Pongo el botón de aquí! ¡Guarda, guarda! ¡Es el de aquí! ¡Bueno, yo sé que termino! ¡Bueno, ¡bueno, dueno! ¡Tiene el Chokar y Pitch! ¿Cómo? Alguien que me dejó Madera, madera, madera Madera, madera, madera